Bueno queridos He puesto en el boletín Ustedes tienen unas notas Allá las pueden ir complementando Y Bueno en este tiempo de Navidades hay muchas personas Que Están un poco más sensibles ¿No? Y podemos Aprovechar aquello Y teniendo en cuenta de que Realmente Bueno allá afuera hay un bombardeo De Filosofías y cosmovisiones Y preguntas Sobre Dios Sobre Jesucristo ¿No? Y bueno Es que Ahora yo quería un poquito Que revisando la palabra Tengamos algún Algunas herramientas más Para poder Testificar que Jesús Realmente es el Señor ¿No? Bueno Los autores De los evangelios Realmente Mateo Marcos Lucas Juan Así como el apóstol Pablo Y otros escritores También Han tratado de probar De que Jesús Era el Mesías ¿No? O sea lo que Esa es la partecita que Quiero que tengan Muy claro O sea En las escrituras Estaba la promesa De que iba a venir El Mesías Pero Todavía no había Una conexión Entre Jesucristo Y el Mesías Si Jesucristo Era el Mesías Realmente Entonces acá Mateo Y ese es el libro Que vamos a revisar ahora Trata de probarnos Aquello Y lo hace Con mucha diligencia Yo voy a Ojear con ustedes Los primeros Cinco capítulos Básicamente De Mateo Así muy rápidamente Para que Podamos mirar Y certificar Desde la perspectiva De Mateo Y tener esa herramienta Para poder decirle A la gente Afuera Verdaderamente Jesús Ha existido Ha venido a este mundo Es el Señor Y es el Salvador Y es tu Salvador Y podemos testificar De él A las personas Bueno Vamos a mirar Quisiera que abran El libro de Mateo Capítulo 1 Ya A ratos puede ser Como un shock Y decir Bueno Que tiene que ver Una genealogía Acá Ya Bueno Vamos a leer Ese primer verso De la genealogía Dice Libro de la genealogía De Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Lo que está tratando De decir Mateo Acá Es Miren Jesucristo Venía desde Abraham Venía desde David No ha aparecido Así no más Y estas son Sus generaciones Y él Hábilmente Después va Se ha pasado El trabajo De recopilar Toda esta información Los Realmente los Israelitas Eran muy diligentes En esto Ya Y Llega hasta El verso 16 Vamos a saltar Un poquitito Toda esa genealogía Estamos en el capítulo 1 Y vamos al verso 16 Y dice Y Jacob Engendró a José Marido De María De la cual Nació Jesús Llamado el Cristo Entonces Aquí Realmente Mateo Se ha pasado El trabajo De decir Bueno José Ya El padre Realmente adoptivo De Jesús Viene desde Abraham Ahora ¿Por qué se ha pasado Ese trabajo? Porque Ustedes saben Para Abraham O perdón Para los israelitas Bueno Abraham Es el que Ha fundado Esa nación ¿Ya? Y es a quien Dios ha llamado Y ha decidido Conformarlo Como un pueblo Y Abraham En Génesis 22 18 El señor Le dice Cuando él Realmente Está dispuesto A sacrificar A su hijo Le dice En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste a mi voz ¿No? Le dice Sacrifica a mi hijo Que es una figura Realmente Isaac Es una figura De Cristo ¿No? O sea Como Dios Ha sacrificado A su hijo Estaba probándolo Realmente Abraham Y luego Pablo En Gálatas Toma este verso Y dice No está hablando De las simientes Sino de tu simiente La cual es Cristo Ya no No estaba usando Un plural Ahí O sea Cuando Dios Le habló A Abraham Le estaba diciendo En tu Descendencia Pero se refería A Cristo Específicamente Van a ser Benditas Todas Las naciones De la tierra ¿Bolivia también? Sí Nuestra Bolivia También ¿No? Bendita Realmente Porque eso estaba Realmente en el corazón Del Señor Entonces Con este capítulo Con el capítulo 1 Pablo Perdón Mateo Está probando A su audiencia Que en realidad Es judía O sea Mateo era un judío Era una israelita Y él se está dirigiendo Principalmente A los israelitas Para comprobarles Esto Para comprobarles De que realmente Jesús Es el Mesías Bueno Con Johnny Con mi esposa Mi hermana Hemos tenido La oportunidad De viajar A Israel Y hemos visto A ese pueblo Y hemos llegado A amar A ese pueblo Hemos ido A ese muro Occidental Que mal llamado Es el Muro de los lamentos ¿No? Ellos no lo llaman así Pero Donde esta gente Está realmente Buscando Orando Clamando Bueno Ellos Ese pueblo Escogido Ese olivo Donde nosotros Hemos sido Injertados Estaba esperando Al Mesías ¿Si? Ahora Buenas noticias Hemos conocido Varios Israelitas Mesiánicos Que si han conocido Del Señor Y quisiera Que ustedes tengan Una carga En su corazón De hablarles Para que ellos Puedan conectar Y puedan decir El Mesías Ya ha venido En la persona De Jesucristo ¿No? Como dicen Las escrituras ¿No? Muchos han hecho Esa conexión Pero falta Todavía Que muchos Hagan esa conexión Es un pueblo Lindo Es un pueblo Hermoso La verdad Nos ha tocado Estar un Un sábado Un sabat Y hemos estado Desde el viernes En la noche Hasta el sábado Hemos pasado Por allá Y es muy lindo Ver Como la gente Diligentemente Se ve Las familias Los 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 hijitos La mamá Todos Caminando Así por las calles Bien Elegantes Con un traje De domingo Preparándose Para ese tiempo Y al día Siguiente Todos los Locales Cerrados Ya Esta gente Realmente Está buscando De Dios Pero Se necesita Que ese Velo Se ha abierto Se ha levantado Y para eso Está la escritura Para levantar Ese Velo Pero como dice El salmo 122 Es Nuestro corazón El orar Por ese pueblo Yo quiero animarles A ustedes A que podamos Orar por ese pueblo Amén Bueno Entonces Con El primer Punto Que está Marcado Ahí Con esa Geneología Podemos Sacar Una Primera Idea ¿No? Que Jesús Fue un Descendiente De Abraham De Isaac De Jacob De Isaí Del Rey David Realmente Como debía Ser el Mesías ¿No? Entonces Ahí coincide ¿Ya? Bueno Ahora vamos a ver Si sigue coincidiendo Con Con las siguientes Profecías Que hay Sobre el Mesías El nacimiento De Jesús Había una palabra En Isaías 7 14 15 Y En esta palabra Decía que El Mesías Debía nacer De una mujer Virgen ¿Ya? Les leo Isaías 7 14 Dice así La palabra Por tanto El Señor Mismo Os dará Señal ¿Ya? O sea El pueblo Estaba con una Amenaza de guerra Estaban bien Estaban bien asustados Ya El profeta Isaías Le dice A Acas Pedí una señal Para ti Acas dice No, no voy a pedir Ninguna señal Isaías le dice De todas maneras Te voy a dar una señal Así Así Un momento de guerra De amenaza De guerra Y le lee esto Y le dice Por tanto El Señor Mismo Os dará señal He aquí La Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Comerá Mantequilla Y miel Hasta que sepa Desechar lo malo Y escoger lo bueno Bueno A veces así En medio de conflicto Dios O sea Isaías le estaba Dando una palabra Profética Que se va a cumplir 800 años después La cosa ocurrió Que Bueno Dios hizo cargo De esos enemigos Y ese pueblo Quedó liberado Y no pasó nada Pero esta promesa Quedó plantada Ahí en medio del pueblo ¿Sí? Y la narración Bíblica En Mateo 1 18 25 Si quieren ustedes Vamos a darle Así una ojeadita Por ahí Nos está diciendo Que el nacimiento De Jesús Fue así Estando desposada María Su madre Con José Antes de que Se juntaran Se halló Que había concebido Del Espíritu Santo José Su marido Como era justo No quería Enfamarla Y quiso Dejarla secretamente Bueno Para que quede claro Los israelitas Cuando había Un desposorio Era Como una promesa De casamiento Pero ya era Casi un casamiento De hecho Cuando dos Personas Dos israelitas Se dan En compromiso Están casados Prácticamente Aunque no se han Juntado Físicamente Y esa era La situación De José Y María Ellos estaban Desposados No había habido Una unión física Pero realmente Esto ya tenía El carácter De un matrimonio Ahora ¿Qué ocurre? José Ve que María Estaba Estaba Encinta ¿No? Y dice que este Era un varón Piadoso No quiso Dejarla Porque tenían Esa opción La ley Les daba Esa opción Entonces Él quiso Dejarla Secretamente Y ahí El ángel Le dice ¿Ya? Y pensando En esto En dejarla ¿No es cierto? Gracias Dice He aquí Que un ángel Del señor Se le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas De recibir A María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Eso quiere decir Salvador ¿No? Porque él salvará A su pueblo De los pecados De sus pecados ¿No? Entonces Aquí Estamos viendo Como 800 años Antes Isaías Da esta profecía Y luego En la persona De Jesucristo Se cumple Para seguir Comprobando Que Jesús Es el Mesías El enviado Por Dios ¿Amén? Bueno Ahora Así Vamos a ir Como Como enumerando Así como para hacer Un pequeño resumen Al final ¿No? Y vamos a certificar Que realmente Hoy Junto con Mateo Creemos que Jesús Nació de mujer Se encarnó En una mujer virgen Y fue engendrado Por el Espíritu Santo ¿No? O sea Fue un nacimiento Milagroso Aquí Perdón Dice algo concreto También la escritura Es tan hermosa La escritura Dice Pero Y está hablando De José Pero no la conoció Hasta que dio a luz Su hijo primogénito Y le puso Y le puso Por nombre Jesús ¿Sí? Entonces No hubo una unión Física Entre José Y María Hasta después Del nacimiento De Realmente De Jesús Ese es un Punto claro Donde se está uniendo La profecía Con lo que realmente Ocurrió Y en la persona De Cristo Bueno Ahora Hemos escuchado La visita De los magos Ya Para nosotros La palabra Mago Es alguien Que Que dice A ver Atentos Y de repente Hace desaparecer Algo ¿No? O sea Ilusionista No se refiere A ese punto Ya eran Personas sabias De oriente Ya que Se ocupaban De 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 la astrología Bueno Las estrellas No es magia Podemos estudiar Las estrellas Podemos gozarnos Con las estrellas Gozarnos En la creación De Dios Ya la gente Le ha puesto Nombres Y las ha juntado Y les ha dado Que se yo Aries O no se que cosas Pero eso es Mitología griega ¿No? Las estrellas Son hermosas Ahora estos hombres Viendo las estrellas Tuvieron esta revelación Y dice así La palabra Ya Dice que Vinieron estas personas Y Al ver esta estrella ¿No? Que iba de Jerusalén Y Jerusalén Queda muy cerquita De Belén Ya como del centro A Calacoto Podemos decir Ya Entonces vienen A Jerusalén Y ahí se encuentran Pues con Con un personaje Que vamos a ver después Se llama Herodes Ya Pero Veamos esta escritura Que está En Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 Que dice así Pero tú Belén Efrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Saldrá El que será El Señor De Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Miren Otro requisito Que tenía que cumplir El Mesías Tenía que nacer En ese pequeño Poblito Insignificante En la provincia Ya Pero fíjense Esta palabra De Miqueas Dice más Dice Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Esta profecía No solo está hablando De que Jesús Iba a nacer En Belén Si no está hablando De su pre-existencia Pasada Está hablando De que realmente Nos está conectando De que Él era Dios Ya Ahí está clarito Este punto Si ustedes lo ven Bueno Entonces Vienen Estos magos De Oriente Así los llama La Escritura Y hacen La preguntita A Herodes Y le dicen ¿Dónde está El Rey De los Judíos Que ha nacido? A ver Imagínense Esa preguntita Al Rey Le preguntan ¿Dónde está El Rey De los Judíos Que ha nacido? ¿Cuántos han estado En el teatro Que han hecho Los hermanos? Bien poquititos Bueno Han dramatizado Más o menos esto Pero no No toca Al punto ahorita Porque no lo han visto Los demás Está filmado Seguramente Lo van a subir Bueno El tema Es que Herodes Era una persona Muy especial ¿Ya? Tenía dos características Por un lado Era un constructor Increíble ¿Ya? Este construye El templo Para realmente Congraciarse Con los judíos Pero también Construye Fortalezas Construye Realmente Coliseos ¿Ya? O sea Realmente era un Ególatra Y era una persona Hemos conocido La fortaleza De Mesada Hemos visto Realmente era una cosa Inexpugnable Realmente era Un Una persona Así que Como que estaba Muy pendiente De sí mismo ¿Ya? Y a este hombre Le hacen los magos La preguntita Pues Él astutamente Les dice O primero Llama A los sacerdotes Y a los escribas Dicen ¿Dónde van a ser? Escudriñen Denme el reporte Ya le dicen Que en Belén Eso es concretamente El reporte Que reciben Y entonces Él Les dice A estos magos Vayan Y avísenme Yo también voy a ir A adorarle Bueno Lo que él quería Era realmente Eliminarlo No Ese era Realmente su objetivo Y cuando se ve Por un lado Porque esas personas No regresan No retornan Donde él Él manda matar A todos los niños De dos años Para abajo O sea Para que se den cuenta Un poquito De este hombre Herodes ¿Ya? Y quiero que tengan en mente Lo siguiente O sea Hay como cuatro Herodes ¿Ya? Este es el Herodes el grande Digamos El padre ¿Me comprenden? Este hombre Muere un par de años Después de que nace Jesús Pero este era Este hombre Que realmente Monta en ira Y vamos a ver Ahora un poquito Lo que dice Jeremías Estoy en el punto De su esquema Donde dice Matanza de los niños Y Jeremías Lo narra De esta manera Y dice Así ha dicho Jehová Voz fue oída en Ramá Llanto y lloro amargo Raquel que lamenta Por sus hijos Y no quiso ser consolada Acerca de sus hijos Porque Perecieron ¿Ya? Raquel Ustedes saben Era la esposa de Jacob Y ahí está Israel Claramente ¿Ya? Entonces está Está mencionando Y está haciendo alusión A este suceso A esto que ocurrió Estaba profetizado Que realmente Esto iba a ocurrir Bueno Ahí tenemos dos profecías Cumplidas también Con Jesucristo ¿Ya? Vamos ahora A un punto dos Al testimonio De Juan el Bautista El bautizo de Jesús Realmente Ahí vamos a ver Al Padre Y la tentación De Jesús Juan el Bautista También Realmente tenía Una profecía Que cumplir ¿Ya? En Isaías 43 Se dice así De él Vos que claman En el desierto Preparad Camino A Jehová Enderezad Calzada En la soledad A nuestro Dios Bueno Juan era un personaje Jesús Lo honra De verdad ¿No? Este era como Un ejemplo De los profetas El mayor De esos profetas Ya dice que estaba Con Bueno pues Se vestía así Como con Cotencio Podemos decir Y con un cinto De cuero Y realmente Andaba profetizando Por eso Y caminaba Por el desierto Ya parecía Como un nómada Como un Pero este hombre Viene Y realmente Entraba A los pueblos Y le decía A la gente El reino De los cielos Se ha acercado Arrepiéntanse Y les daba duro Ya Y no tenía Pelos en la lengua Como decimos A Herodes Ya Pero este es El otro Herodes Herodes Agripa Estamos hablando Treinta años después Era hijo De Herodes El grande Ya A ese Herodes Lo Realmente Lo reprende Por adultero Porque estaban Viviendo en adulterio Y bueno Ustedes saben La historia Esa La hija De Baila Y que se yo Él le dice Que le iba a dar Todo lo que pidiera Y Y realmente Lo que pidió Salomé La hija De Herodías Era la cabeza De Juan El Bautista ¿Sí? Bueno Así ocurrió Con Juan Pero Antes de que Él muera Él dice Unas cosas Bien significativas Por un lado Él testifica Públicamente Que el que venía Detrás de él Era más poderoso Que él Porque la gente Le preguntaba ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? ¿No? Y Él le decía No O sea Yo soy la voz Que clama En el desierto Esta que está acá Marcada en Isaías Pero dice Pero detrás de mí Va a venir uno Que bautiza en Espíritu Santo Y fuego Y aún testifica Y dice Y el Padre Me ha dicho Que sobre aquel que veas Bajar el Espíritu Santo Y permanezca sobre él Este es él ¿Ya? Y Y bueno Ustedes recuerdan que En su infancia Jesús O bueno Perdón En su juventud Jesús va Y se bautiza En el río Jordán ¿Verdad? Con Juan Y realmente Baja el Espíritu Santo Y ahí El Padre Testifica ¿Verdad? Y Y Juan El Bautista Dice algo más Dice Está esto En Juan 1.34 Dice Y yo le vi Y he dado testimonio De que este Es el Hijo De Dios Ya entonces Seguimos trayendo pruebas Ya Juan El Bautista Estaba testificando Que realmente Jesús Era el Hijo De Dios El Cristo El que había De venir ¿Amén? Bueno ¿Por qué todo esto? A veces ya les digo Encontramos personas En la calle Incrédulas O con diferentes Ideas Bueno Aquí hay cosas Que se comprueban Que realmente Se Que no son Irreales O sea Son La palabra Bueno Es verdad Ya La palabra Es verdad Y ha ocurrido Históricamente Y también Arqueológicamente Se puede Verificar Aquello ¿Verdad? Bueno Vamos a Al punto B Dice Testimonio del Padre Esto está en Mateo 3.17 A tiempo El bautizo De Jesús Dios Padre Mismo Da testimonio De su Hijo Y Jesús Después que fue Bautizado Subió Luego del agua Y aquí Que los Cielos Le fueron Abiertos Y vio El Espíritu De Dios Que descendía Como una paloma Y venía Sobre él Y hubo Una voz De los cielos Que decía Este es Mi Hijo Amado En quien Tengo Complacencia Entonces Ya no es solamente Juan el Bautista El que está Certificando Que Jesús Es el Mesías Es el mismo Padre Que no se ha podido Aguantar Cuando ha visto El bautizo Y él ha proclamado Y él ha hablado Así como un trueno Y ha confesado Este es mi Hijo Amado En quien Yo tengo Complacencia Y eso debería Bastarnos A nosotros ¿No? Que Dios Mismo Estaba Revelando A su Hijo Pero Bueno Tenemos que Seguir mirando Y viendo Que otras cosas Más nos certifican Que Jesús Es el Cristo Por lo pronto Nosotros nos quedamos Con ese punto De que Realmente Cuando Jesús Fue bautizado Los cielos Fueron abiertos El Espíritu Santo Bajó Sobre Jesús El Padre Proclamó Y le dijo Este es mi Hijo Amado ¿No? Bueno Ahora Una vez que recibió El Espíritu Santo El Señor Jesús Dice que Fue Llevado Por el Espíritu Al desierto ¿Ya? Bueno Cuando hablamos De desierto Nos imaginamos Una planicie Ya hemos tenido Oportunidad De conocer Ese lugar Es como una montaña Pero así Pelada Realmente ¿No? Y no hay nada De nada Hay puras cuevas Nada más Pero Es así Es desierto Desierto Y ahí en esa montaña Es que ha estado El Señor Jesús Cuarenta días Y cuarenta noches Realmente Pero fue llevado Por el Espíritu Santo Ya ese es el punto O sea Ahora Fíjense Acá hay una pequeña Conexión bíblica Ya Por un lado Elías Estuvo cuarenta años O cuarenta días En el desierto Luego Moisés Estuvo también Cuarenta días Ahí en el monte En el monte Sinaí Cuando recibió la ley ¿Verdad? Y el pueblo de Israel Estuvo cuarenta años Estuvo cuarenta años Dando vueltas Ahí en el desierto También ¿Verdad? Bueno Eh Dice la palabra Que el diablo Se encontró Se acercó A Jesús Para tentarlo ¿Ya? Al cabo de esos cuarenta días Y lo primero que le dice Era Si eres Hijo de Dios ¿Ya? Imagínense Que atrevido ¿No? Si eres Hijo de Dios Dí que estas piedras Se conviertan En pan O sea Lo que quería Era que por su fuerza Comience a usar De su poder divino Pero tenemos que acordarnos Que Jesús era Dios Pero era hombre Ya En ese momento Él no Eh No estaba usando Sus facultades divinas Podemos decir así Me comprende Era hombre Como nosotros Dice Tuvo hambre Ya Seguramente Hambre y sed Estaba en esa situación Así de conflicto Y el Señor Jesús Le responde Con Deuteronomio Ya También haciendo alusión A lo que había ocurrido Antes en el desierto Con los israelitas Dice Y te afligió Estaba leyendo Deuteronomio 8.3 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó Con maná Comida de la que no conocías tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan Vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca De Dios Vivirá Es como un aliento Para nosotros Hay cosas materiales Pero también Dios quiere Que comamos De él Ya Aquí está el Señor Diciéndonos A ese punto Bueno Después Satanás Dice que le sube Al pináculo Del templo O sea En la parte de arriba Del templo No sé cómo ha ocurrido eso Ya Pero Le dice pues Y le cita Una Le da Una cita bíblica Fuera de contexto O sea En realidad Le está diciendo Tírate Allá abajo Al templo Y ahí están Seguramente la gente En su culto O lo que sea Ya Y si realmente Eres hijo de Dios No te va a pasar nada Con la piedra Vas a caer ileso Y bueno Seguramente te van a Proclamar ahí Digamos O sea Más o menos Eso estaría En su En su mente ¿Verdad? Y le cita Un verso bíblico Le dice Pues a sus ángeles Mandará acerca de ti Que no Que te guarden En todos sus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No tropiece En piedra Ya No tenemos que sacar La palabra De su contexto Ya Hasta hay un refrán Texto sin contexto Esto es Pretexto ¿No es cierto? O sea A veces hacemos eso Agarramos Sacamos Y el diablo Estaba sacando Esta palabra De Salmo 91 De su contexto Para realmente Tentarle al Señor Y el Señor Le cita otra vez Deuteronomio Y le dice No tentarás A Jehová tu Dios Como lo tentaste En Masá Ya Y está haciendo referencia Cuando los israelitas Le pidieron agua A Moisés Ya En ese momento La roca Luego La tercera prueba Dice que le sube A un monte Es significativo Este punto A un monte Muy alto Y le muestra Las naciones Y su gloria Y le dice Todo esto te voy a dar Si postrado Me adoras Otra vez ¿No? El atrevido ahí Bueno El Señor Otra vez Le cita la palabra Y le dice Vete Satanás Porque escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Y a Él Y a Él solo Servirás ¿Ya? Bueno ¿Por qué he querido Ver un poquito Este pasaje? Estoy siguiendo Prácticamente Mateo Capítulo 1 2 3 Estoy avanzando Simplemente Mateo Ustedes van a poder Repasarlo en la casa ¿Ya? Bueno Por un lado Si Es cierto En ese momento Satanás tenía potestad Sobre las naciones Pero en Mateo 28 El Señor ¿Qué nos dice? Toda potestad Nos da En el cielo Y en la tierra Con su victoria En la cruz El diablo Fue vencido Y El Señor Está sentado En el trono Reinando Y de eso Tenemos que tener Conciencia No tenemos por qué Temer del diablo Si El puede venir Y puede tentarnos ¿Ya? Pero tenemos que hacer Lo propio que hacía Jesús Responder Con la palabra del Señor Esa es la forma Que el Señor Eh Jesús no le da discursos ¿Verdad? La palabra del Señor Y ¿Saben qué? Aquí quiero aclarar Un poquito Un pensamiento Porque a veces Hay hermanos Que separan Un poco El poder De Dios De las escrituras Y como presbiterio No estamos de acuerdo En eso ¿Ya? El poder De Dios Y las escrituras Van Conjuntamente ¿Me comprenden? Tenemos que ser Llenos Del Espíritu Santo Y tenemos que ser Llenos de la palabra Del Señor Y tenemos que estudiar Las escrituras Amados Tenemos que estudiar Las escrituras Porque el Espíritu Santo Usa de las escrituras Como en esta situación Está especificado Acá Jesús Recuerden Desde sus 12 años Estaba con los maestros De la ley Él se gozaba Y aquí vemos Claro Él comienza a citar Versos bíblicos Porque esa es la forma En que debemos pelear Nosotros también Hoy en día Amén Y tenemos que proclamar La palabra Bueno Jesús decía En Mateo 22 29 Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Las dos cosas Van juntos Amados Amén Busquemos Llenos del Espíritu Llenos de los dones Del Espíritu Santo Pero llenos De la palabra Del Señor Y seamos Diligentes En eso Amén Bueno Vamos a ver Un poquito Del inicio Del ministerio De Jesús Esto está En capítulo 4 B Y 5 Comienza a decir Sabulón y Neftalí Y está haciendo Una referencia Otra vez A Isaías 9 Dice La palabra En Mateo Que cuando Jesús Se enteró De que De que Juan había sido Encarcelado Él salió De esa región Ya De Judea Y se fue A Nazaret Se fue Al norte Se fue A Galilea Ya Hacia donde Era su pueblo Él se fue A su pueblo Ya Y Dice que Se fue A una ciudad Grande Que se llama Capernaum Que es A orillas Del mar De Galilea Y ahí Comenzó Su ministerio Público Y ese Era un Lugar así De Bueno Los romanos Estaban En posesión De eso Ahí hay un Coliseo Romano Ahí se hacen Carreras Se hacían Carreras Teatro O sea Bueno Realmente Estaba lleno De gentiles Podemos decir En ese En ese Lugar Y ahí es Donde el señor Comienza Ese su ministerio Como está Mencionado En Isaías 9.1 Dice así Isaías 9.1 Mas no habrá Siempre oscuridad Para los que están Ahora en angustia Tal como la aflicción Que le vino En el tiempo Que livianamente Tocaron por primera vez La tierra de Sabulón Y la tierra de Neftalí Pues al fin Llenará de gloria El camino del mar De aquel lado Del Jordán En Galilea De los gentiles El pueblo Que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban En tierra de sombra De muerte Luz Les resplandeció Sobre ellos Estas dos Palabritas De Que estaba diciendo Acá Sabulón Y Netalí Eran dos tribus De De Israel Ya Eran las tribus Que habían tomado Posesión En esos lugares Ahí junto al mar De Galilea En esa parte Pero está diciendo Bueno Tal vez en ese momento Ellos no resplandecieron Dice Tocaron livianamente No 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 tomaron posesión No 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 fueron realmente Tenaces En En obedecer al señor Y Y seguir sus mandamientos Verdad Y había tinieblas Pero ahí es donde Jesús comienza Su ministerio No Comienza a hablarles Ya a estas dos A estas dos tribus Y toda esa región Comienza el ministerio Del señor Pero otra vez Aquí está comprobándonos La escritura Ya como el mesías Iba a tocar Ese lugar Amén Bueno Vamos a hablar un poquito Ahora del sermón Del monte Así como En ese lugar De Capernaum Había un coliseo Romano Que nos podía mirar Y ver así En esta oportunidad Y Vamos a hacer un video Y vamos a invitar Un día Una nochecita A los que quieran venir Con John Y con mi esposa Vamos a Contarles un poco Y mostrarles Esas vistas De primera mano Ya Pero en ese coliseo Más o menos Entraban como Unas cinco mil personas Esa era Digamos La dimensión De ese coliseo Pero Ahí arriba En la montaña Ya Bueno Ahora le llaman Bueno Ahí arriba En el monte De las bienaventuranzas Le llaman Hay un lugar Que es como Una quebrada natural Ya Y Dice que El Señor Jesús Porque dice que Esa era la costumbre Los maestros Se sentaban Y hablaban Él se Se sienta ahí En la orillita Ya Y la gente Realmente Como en un auditorio Natural Ahí estaba Sentada en el pasto Y ahí fue El sermón del monte Ahora ¿Por qué es significativo El sermón del monte? Porque Realmente El Señor Jesús Nos ha traído Un nuevo pacto Queridos O sea En el monte Sinaí Moisés Dio la ley ¿Ya? Pero en este monte El Señor Le estaba diciendo Yo Oísteis que fue dicho Pero yo Os digo ¿Me comprenden? Estaba dando Un mandamiento Mayor Que solo Lo podemos Alcanzar Con la gracia De Dios Nos estaba dando El mandamiento Y nos estaba diciendo No se ciñan Tan solo A la ley Estricta ¿Ya? Y con eso Y con eso Quiero hacerles Antojar Para que lean El sermón del monte Está entre El capítulo 5 Y el capítulo 7 De Mateo Y ahí comienza a hablar El Señor Jesús Comienza a hablarles Al pueblo Pero yo quiero que ustedes Hagan esa conexión ¿Ya? El Mesías Vino para Hacer un nuevo Pacto Con la humanidad Y desde ahí Es que Realmente se habló Al pueblo ¿Ya? Lo habló De una manera Así diferente Bueno También de esta forma Se está certificando Que Jesús Es mayor Que Moisés ¿Ya? Que el testamento Que Él nos está dando El nuevo testamento Ahora Es mayor Que el antiguo ¿Comprenden? Ahora Jesús Fue claro Dice Yo no he venido Para abrogar la ley Para cumplirla Solo Él Pudo cumplir Perfectamente La ley Solo Él ¿Ya? Porque vivió Una vida Sin pecado ¿Ya? Una vida En santidad En pureza En el poder De Dios ¿Ya? Pero Como nos dice El libro De Hebreos ¿No es cierto? Hebreos También es un libro Muy lindo Para mirar Comienza Jesús Es superior A los ángeles Y ahí nos dice También Jesús Es superior A Moisés ¿No? Y aquí Lo está certificando En el sermón Del monte Bueno Quisiera hacerle Referencia A un autor Ustedes lo han Conocido Joss McTowell Él ha venido Acá A varias conferencias Deben Busquen Joss McTowell En un sitio web Y tiene un libro Que se llama Evidencia Que exige un veredicto ¿Ya? Y en este libro Él trata De probar Esto que estoy Hablándoles A ustedes O sea De que Comprobar De que Jesús Es el Mesías Y él nos dice Que generalmente Los apóstoles Para comprobar Esto Lo hacían De dos formas Uno Pablo Nos hablaba De que Jesús murió Pero resucitó Por tanto Es el Mesías Él ha vencido A la muerte Y está bien Y también Los otros Contaban Los milagros Las cosas Que hizo el Señor Y el cumplimiento De las profecías Mesiánicas ¿Verdad? Ahora Yo quiero que tengan En mente Lo siguiente ¿No? O sea Cuando pensamos En Abraham Tenemos que pensar En dos mil años Atrás Antes de Cristo ¿Ya? Ahora El Antiguo Testamento Se escribió Como más o menos Unos mil quinientos años ¿Ya? Después de Abraham O sea Después recuerden Que hubo un silencio En la Escritura Como de unos cuatrocientos años Entonces hay unos quinientos años Ahí flotando Pero el Antiguo Testamento Se escribió Antes de ese tiempo Y fíjense Cómo se cumple Como quinientos años Después Eso es algo Que quisiera Que lo tengan En mente ¿Verdad? Ahora Hay como trescientas referencias De que Jesús Es el Mesías Que se cumplen En Jesucristo Trescientas Imagínense Trescientas profecías O referencias Que se cumplen Que se cumplen En su vida Muerte Y resurrección Ascensión O entronación De todo esto Habla la Escritura Y se cumple Con Jesucristo Aún curiosamente Veintinueve profecías Del Antiguo Testamento Se cumplen En veinticuatro horas A tiempo De la Pasión Y muerte De Jesús Veintinueve profecías ¿Se acuerdan? O sea Crucificado Entre ladrones Repartieron Sus vestidos Lo clavaron Fue menospreciado Bueno Todas esas profecías Se cumplen Con Jesucristo ¿Ya? A los que Les gustan Las estadísticas Pongan un Uno Y aumenten Le Diecisiete ceros Y esa es la Probabilidad ¿Ya? Que se cumplan Todas estas Solamente Ocho profecías En una persona ¿Ya? Trescientas Profecías Se cumplieron En el Señor Entonces Yo quisiera Amados Que Que tengamos esto Como Bueno Realmente Estemos seguros En nuestro corazón Y podamos Proclamar Y también Orar Por ese Pueblo Judío Y Orar Para que Ese velo Sea levantado Ellos siguen Esperando El Mesías Recuerden Ellos son El pueblo Escogido Por Dios Un inicio Dios le dio La ley No somos Mejores Que ellos Nosotros Hemos sido Injertados En ellos Oremos Oremos Por ese Pueblo La verdad Es que Creo que Hemos llegado A amar Un poquito Más Ese Pueblo En este Tiempo Conociéndoles Viéndoles Oremos Nosotros Tenemos El privilegio De conocer A Jesucristo Es un privilegio Grande Verdad Bueno Amados Yo quiero Que nos Pongamos En pie Y que Realmente Oremos Al Señor Y Y una Tarea Para la Casa Isaías 53 Y Salmo 22 Isaías 53 Salmo 22 Bueno Oremos Hacia el Señor Dándole Gratitud Y si hubiera Alguna persona Que No ha Conocido De Jesús Que No ha Conocido Que Jesús Es el Cristo Que realmente Ha muerto Por nuestros Pecados Y nos Ha dado Salvación Y vida Eterna Queremos Que no Deje pasar Esta oportunidad Que venga Acá adelante Y vamos A orar Vamos a orar Al Señor Amén Padre Amado Muchas Gracias Por venir A esta Tierra Para morir Porque No había Otra Forma No había Otra Manera Señor En que Realmente Pudiéramos Tener acceso A tu Presencia Padre Gracias Tú eres Un Dios Santo Y solo Podemos Presentarnos Delante De ti Con la Sangre De Cristo Y hoy Lo hacemos Así Señor Señor Gracias Por una Salvación Tan grande Dios Padre Gracias Por mandar A tu Hijo A morir Señor Nosotros Amamos Tanto A nuestros Hijos A nuestros Nietos No queremos Que les pase Absolutamente Nada Y tú Lo has Enviado A morir Por nosotros Por la Humanidad Gracias Gracias Señor Gracias Padre Yo quiero Que tú Bendigas A cada Uno De los Que están Acá Y quiero Que les Des Palabras Señor En esta Semana Para que Puedan Testificar A otros De que Realmente Jesús Vino A esta Tierra Señor Para morir Y resucitó Y está Sentado A la Derecha Del Padre Gracias Señor Gracias Padre Te damos Gracias Por tu Palabra En el Nombre De Jesús Oramos Amén